Bueno, pues hoy hemos jugado aquí, en casa, en nuestra casa, en la granja. Aparte de nuestro equipo, aparte de estar muy comprenetrados, de seguir las direcciones que hemos estado hablando estos últimos entrenos, por supuesto, como siempre, nuestro objetivo principal es que ellos se los pasen bien. Así que creo que el objetivo lo hemos cumplido, el fundamental, que es que se los pasen bien. Han jugado todos, todos han estado a la altura de lo que estamos entrenando últimamente, de las posiciones. Muestra el club a los valores que quiere inculcar y, bueno, con esta sesión del fútbol genuino, la liga inclusiva, pues, se da un paso más a ellos. Agradecer a todos los familiares el esfuerzo que han realizado, a todo el cuerpo técnico, Juan Carlos, María, las dos María en este caso, Jaime, que hoy no ha podido asistir. Y, bueno, en este sentido, orgulloso de la jornada que el club ha podido organizar. Hemos cometido un gol, o sea, el gol para ellos es el tope y, nada, pues, muy contentos. La verdad es que no podemos pedirle más porque tenemos poco entrenamiento encima, así que es a seguir entrenando y a seguir luchando y a seguir divertirnos como siempre. Olvidarme del patrocinador que en este caso es Hyundai Guadalete de Motor y que está muy agradecido de su colaboración. Sin ese apoyo, pues, sería bastante complicado la existencia de esta sesión.